Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, que vídeo más increíble. Así que, antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que sí, cogeis el móvil, el celular, el dispositivo de comunicación portable y dejáis un enorme alicote y, por supuesto, por supuesto, por supuesto, os suscribís ahora mismito al canal, que no cuesta nada. Y hoy, amigos, el reto de hoy va a ser suscribirse con la teta. Si cogeis ahí la teta y hacéis, pa, suscrito, pa, campanita activado, pa, 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 todo ahí, like, todo, padre mía. Así que, ahora que le habéis dado like, ahora que os habéis suscrito al canal, que está todo hecho, podéis poner en los comentarios si os gustan los cortos de Sonic y qué otros cortos de Sonic os gustaría que viéramos en futuros vídeos de esta recopilación tan magnífica que hago todas las semanas. Así que, me estoy muriendo de calor y me voy a quitar la sudadera. ¡Ay! ¡Es... 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 ¡Aaah! ¡Oh, yeah! ¡Sexy! Y ahora que está todo hecho y todo hecho, os digo que podéis pasar por mi especial o millón, ¿vale? Que está subido, lo subí ayer y fue increíble, ha sido el mejor vídeo, he subido en la fecha hasta mi... Ha sido el mejor vídeo, ¿vale? He subido hasta la fecha en mi canal, el mejor vídeo de mi historia. Así que, no sé, ¿qué esperáis para ir a verlo? Porque es de verdad increíblísimo. Ahora, sin más dilación, me pongo los cascos del miedo. ¿Por qué esto me da miedo? ¿Por qué esto me da miedo? Porque nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar. Y vamos directamente con los cortos más divertidos de Sonic. Vamos, vamos, vamos... ¡Allá! Vale, aviso, buscamos a fan-dovers, artistas y guionistas para Sonic Stories. Ah, pues mirad, el canal este de los dibujos, que estamos otra vez viendo sus vídeos, busca gente. Así que, ya sabéis, si queréis colaborar, vais al canal de Sonic Stories y le decís, vale, la petición de Silver. Veamos, ¿qué tiene que pedir Silver? Oficinas de SEGA. Mucho babeleo por lo que se ve. Ahí está Silver. Muy bien, Silver. ¿Podrías explicar a qué se debe esta reunión? Vale, Silver ha convocado una reunión. Sí, claro. Desde hace tiempo salgo como un personaje secundario, o un extra sin importancia. Cada vez creo que soy menos importante para esta compañía. Y te preguntaba si... ¿Podrías hacer un juego donde sea el protagonista? ¡Un juego de Silver! O al menos ponerme más importante que Tails. Oye, estaré guapo que Tails. ¿Has dicho... Tails? ¿Has dicho a hacer un juego... ¿Sobre ti? Sí. A ver, yo lo vería, yo lo jugaría. ¿Y se ríe? ¡No te rías, señor Sega! ¡Pobre Silver! ¡Un juego sobre ti! ¡Sorri en todos! ¡Pobre Silver, tío! Eh, pues estaría todo guapo ahí con los poderes psíquicos, pim, pam, pim. Estaría muy guapo. Oye, no es gracioso. ¡Pobre Silver! ¡Pobre Silver! ¡Qué penita me está dando! ¡Pobre Silver! ¡Insensibles! ¡Insensibles! Espera, espera. Esto se lo tengo que comentar a mi compadre. ¡Nintendo, ven! ¿Nintendo se...? ¿Qué pasa, Sega? Se lo va a encontrar a Nintendo. ¡El marihuana dice que quiere tener su propio juego! ¡Sí, claro! ¡Igual Luigi te da en el nuevo Smash! ¡Igual Luigi también! Oigan, si se van a reír así de mí, mejor me voy. Pues sí, mejor vete, Silver. ¡Pobrecillo! ¡Pobre Silver! ¡No, toda la penita, tío! ¡Hola! ¿Dónde está Progy? ¡Oh, por Dios! ¡Miren! ¡Ese es nuestro mejor personaje! Ya que ese pelaje, esos ojos, esos músculos, esa voz... ¡No pudimos dejarte olvidado! ¿Frogy? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, viejas no! ¡No, la dais aquí! ¿Y si hacen un juego de Big? ¡Oh, Dios mío! ¿Nintendo? ¡Qué idea más visionaria! Después de 152 juegos de Mario, algo se aprende. ¡Oh, pues sí, la verdad! Pero, ¿esto no es Progy? ¡Progy, qué pesado con Progy, eh! ¿Quién es Progy? ¡Oh, vamos! ¡No lo sé! En fin, vale, y hasta aquí ha llegado la animación de hoy de... La petición de Silver, pobre, si le me ha dado mucha penita. Pero es de su juego... Yo lo jugaría, tío, un juego de Silver ahí con sus poderes y cosas ahí, pim, pam, pim, pam. Yo lo jugaría. Yo sería el primero en jugarlo. Apoyo a todo el mundo para Silver. En fin, chicos, que ha sido la primera animación, el primer corto de Sonic. Y vamos directamente con el segundo también del mismo canal. Nos repito lo mismo, buscan a FanDubers, a Artista... ¡Chicos, si queréis trabajar en algo de Sonic! Al canal de Sonic Stories, ¿vale? Yo no digo nada, yo ahí lo dejo, ahí lo dejo. Y veamos el partido de Mobius, ¿vale? Parece un partido de fútbol que se juega en Mobius. Veamos cómo va. Pues aquí estamos, en el campo de fútbol de Mobius. ¿Sony con Dave, Silver y Sally? ¿Me puedes explicar qué hacemos aquí? ¿Shadow con Amy, Knuckles y Blaze? Pues porque ayer vi la final del Mundial del Fútbol. ¿Vale? Y me apeteció jugar con todos ustedes. ¿Vale? ¿Sony quiere jugar al fútbol? Pero, ¿y por qué yo? ¿Por qué sí, Shadow? Porque fuiste de los fogos que contestaron del grupo para venir de aquí. ¡Vaya! ¡Ah! Y yo pensando que esto era una misión. Yo me largo. No quiero perder mi tiempo con estos idiotas. ¡No, Shadow! ¡Voy a jugar! Espera. ¿Y si nos jugamos algo? Oh, vale. Ahí coge sentido la cosa, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? Si yo pierdo el partido, beso a Amy. Pero si tú pierdes, no te daré esta cuarta esmeralda del caos que llevas años buscando. ¡Uuuh! Una esmeralda. Pero, ¿cómo has conseguido la esmeralda? Vaya, vaya. Eso no importa. ¿Qué más da? ¿Aceptas el rito? Lo va a aceptar. Hombre, que sí lo aceptas. Shadow quiere esa esmeralda. Ah, no quieres aceptar porque sabes que yo soy mejor que tú, ¿eh? ¡Uuuh! ¿Qué? Acepto el reto, bastardo. Pero solo para verte morder el polvo. ¡Uuuh! ¿Vale? Chicos. ¿Está Tails? ¿Jugamos ya? Sí, sí, Tails, ahora mismo. Vale, 10 minutos después. ¡Uy, qué guapo, ¿no? Silver Eye con Super 5. Silver Tail, Sonic y... ¿Sally? ¿Sally con fuego? En el equipo 1. Y el equipo 2 compuesto por Shadow. Amy ahí soñándome. Knuckle soñando con la maestra. Amy está dudando a Sonic. Y Blaze en plan, no sé qué hago aquí. ¿Dónde me han metido? ¡Comienza el partido! Vale. ¡Empieza el partido! Vale, Sonic y Sally sacan al de centro. Sonic se la da a Sally. Ahí va Sally. ¡Vamos, Sally! ¡De nada, Sally! ¡Uy, uy! Amy se va a poner celosa. ¡Ey, Sally! ¡Ven aquí que te voy a robar el balón con mi martillo! ¡¿Qué le falta, Amy?! ¡Ey, Amy! ¡No van en las armas ni utilizar los poderes! ¡No va a ser falta! ¿Qué? ¿Cómo que yo voy a utilizar las armas? ¡Qué juego más aburrido! ¡Me he estado lleno de armas! Vale, ibas a Sally. ¡Ojo! ¡Regatea a Amy! ¡Ah! ¡Me adelanto! ¡Eso no lo ha tenido que sentar bien, eh! ¿Qué hace, Sally? ¿Chuta? ¿Una carita feliz en el balón? ¡Hilo para Knuckles! Shadow, tengo el balón. Pero Knuckles... ¿Ahora qué hago? ¡Imbécil! ¿Te crees gracioso? ¡El portero es el único que puede cobrir el balón con las manos! ¡Knuckles! ¡Knuckles, amigo Knuckles! ¡Eres tonto! ¡Media hora después! En fin. Ahí va Blaze. ¡Pega un fogatazo ahí, Blaze! De portero Silver. Muy buen portero. Con los poderes seguidos. Voy a poner en práctica lo que me dijo Shadow. Se está poniendo... A ver, Flashback, ¿qué le dijo Shadow? ¡Hey, Blaze! ¡Acércate! Vale. Dime, Shadow. Cuando tengas la pelota y vayas a chutar, haz esto a Silver. ¿El qué? Que haga algo para distraerle, supongo, ¿no? A ver. ¡Qué vergüenza! Pero tengo que hacerlo para poder ganar. ¡Hey, Silver! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasa, Blaze? ¡Miaaa! ¿Qué? Claro, Silver se queda todo... Y tira... Y gol. Claro, Silver se queda... ¡Oh, qué sexy! ¡Qué mona! Silver todo enamorado, Silver. Segunda parte. Gana 1-0 el equipo de Shadow, ¿eh? Vamos perdiendo. 1-0. Vale, vamos. Y todo por la culpa de Tails, que es un inútil. ¡Pobre Tails! ¡Pero si no me pasáis el balón, desgraciado! ¡Pobre Tails! Normal, Tails. Después de Sonic Forces, ¿quién va a confiar en ti? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo que le ha dicho! Tú eres el mejor del equipo. Eres nuestra única esperanza. Venga, Sally. ¡Ay, Sonic! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Tómalo! Eso es roja, ¿eh? Ahora, eh... ¡Bar! ¡Bar! ¡Eso es roja, ¿eh? ¡Eso es roja! ¡Tarjeta roja! ¿Ves? ¡Está bien! ¡Un salón del campo! ¡No me arrepiento de nada! Se va claro, pero se va feliz. No se arrepiente. ¡Saca abajo, Sally! ¿Qué haremos ahora sin ti? ¡Pasársela a Tails, que no le ha tocado aún! ¡Quedan cinco minutos para que se acabe el partido! ¡A cinco minutos del final! ¡Esta es mi oportunidad para demostrar a todos que no soy un inútil! ¡Vamos, Tails! ¡Ahí va, Tails, chuta! ¡Ojo, Shadu! ¡Al palo! ¡No puede serlo al palo! ¡Qué desgraciado eres, Tails! ¡No se puede ser tan desgraciado de darle al palo! ¡Mira! ¡No puedes, Tails, ni para jugar al fútbol! ¡No sirves! ¡Pobre, Tails! ¡Pobre, Tails! ¡A la pobre, Tails! ¡Y se acabó el partido! Bueno, bueno, bueno. ¡1-0, Sonic! ¡Ahora dame la cuarta esmeralda del caos! A ver qué se inventa. ¡Sí! ¡Ok! ¡Aquí tienes! ¿La tirada? ¡Ah, sí! ¡Pues te voy a mandar con la puta esmeralda del caos! ¡Vale, vale! ¡Ay, wow! Y ahí ya no se sabe qué es lo que sucedió. ¡Madre mía! ¡Pues en fin, amigos! ¡Hasta aquí han llegado! ¡Hasta aquí han llegado en todo! ¡Hasta aquí han llegado los cortos más! ¡Madre mía! ¡Me estoy cargando los pocos y todo! ¡Hasta aquí! ¡A ver, un momento! ¡Madre mía! ¡A ver, a ver! ¡Que la estoy liando, eh! ¡Hasta aquí han llegado los cortos y venidos de Sony! ¡Vale, el capítulo de hoy! ¡Espero que os haya encantado! A mí me ha gustado bastante, la verdad. Me gustan estos de Sonic Stories, así que trataré de seguir viéndolos hasta que se acaben, hasta que no hagan más, yo que sé. Además que son unos chicos muy majos, me cayeron muy bien una vez que les vi hablar y son increíbles. Así que, Charizard y yo os decimos adiós. Muchas gracias por ver el vídeo. Pero, eh, id a ver el especial, si no lo habéis visto, que está subido ahí, está por ahí, por mi canal, subido ayer el especial de un millón de suscriptores, que es épicamente épico. ¡Y sin más que decir! ¡Madre mía, cómo estoy hoy! ¡Madre mía! Sin nada más que decir, vale, me voy. Yo paso, es que antes de seguir cargando mi habitación, me voy, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos en el próximo con más. ¡Hasta lujito! ¡León Z! ¡Suscríbete al canal!